Como todas las semanas, trato de que abras los ojos, agudices todos tus sentidos, el oído, todo, todo, todo por lo que está pasando. Estamos en plenas elecciones, ¿verdad? Esta mañana las elecciones del ministro de la Corte Suprema. ¿Está manipulada o no está manipulada? ¿Tiene que haber independencia? ¿No tiene que haber independencia? ¿Hasta dónde deciden? ¿Dónde no deciden? Qué importante es tener una justicia libre en general y que nos sintamos protegidos y que no sintamos que haya manipulación en todos lados. Así que como siempre te animo a que abras los ojos, escuches bien y tomes decisiones en base a lo que leas en completo. Completo, no solamente un titular. Aprende a leer todo, pero sobre todo tenés que aprender a escuchar distintas voces. Porque varias veces te he dicho, cada uno contamos la historia de nuestra manera. Lo bueno es que cuando escuches muchas voces vas a sacar tus propias conclusiones. Y a lo mejor ahí empezás a entender el funcionamiento. No todo el mundo es bueno, no todo el mundo es malo, pero lo importante es que no creas todo lo que te digan a la primera. Comenzamos. Buenas noches. Ya estamos de vuelta y hoy recibimos a la diputada nacional, Katia González. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querido Luis? ¿Cómo te va? ¿Vos a la teleaudiencia también acá? Súper encantada de estar acá. ¿Qué de cosas estamos viviendo últimamente, Katia? ¿Verdad? Elecciones, elecciones, no solamente las municipales, poder judicial. Tantas elecciones externas para el, ¿cómo se dice? El representante, ¿cómo ya me salió? Godoy. Defensor del pueblo. Eso, defensor del pueblo que no me salía. ¿Qué de cosas vivimos, eh? No paramos. Sí, realmente un periodo constitucional bastante incidentado, ¿verdad? En donde también marca la impronta a una pandemia mundial. Y a partir de ahí se torna, digamos, en este panóptico en el cual vivimos, ¿verdad? Muy hiperinformados. Una serie de situaciones que realmente yo creo que aquel ciudadano que nos está viendo no le gustaría haber vivido, ¿verdad? A lo mejor en un momento tan complejo le gustaría tener autoridades honestas, comprometidas, que entiendan que esa salud y el destino de los recursos en un momento tan difícil para el país hubiese sido realmente elegante, bueno, democrático, republicano, que esos recursos lleguen a la ciudadanía, pero quedaron en el peaje, ¿verdad? Pasando por ahí, después también tenemos la primera vez que se implementan las listas de voto preferencial, ¿verdad? Y hay análisis que hacer al respecto. Escuché todo tipo de voces. Voces que al hilo de no acordarme del Defensor del Pueblo, una vez investigué por qué las personas se olvidan de ciertos nombres o de ciertos puestos. Y es muy interesante la descripción que hace John y del psicólogo, el famoso psicólogo, cuando tu mente bloquea algo por un motivo determinado. En mi caso personal, por ejemplo, es porque no entiendo la reelección, justamente lo siento, de este señor, partiendo de muchas actuaciones que hemos visto. Hay cosas que pasan que no las entiendo, Cati. Sí, en primer lugar, para hacer un poco de pedagogía, porque yo creo que también la reelección de este sujeto implicó la falta de lucha también de la ciudadanía por ese puesto, por ese cargo que es tan importante. El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario. Es una figura constitucional que actúa como una suerte de bisagra entre el ciudadano común, por decirlo de alguna manera, y aquel Estado que es tan monstruoso. Vos viviste mucho tiempo en España, y en España el Defensor del Pueblo ha actuado en determinadas crisis muy importantes, fugiendo justamente de articulador. En una crisis económica en donde empezaron a quitar de las casas a los ciudadanos por falta de pago de hipotecas, por justamente la crisis económica. Entonces fue el Defensor del Pueblo en que empieza a articular entre las instituciones, entre las instituciones públicas y privadas, una solución intermedia en donde no salga tan perjudicada la ciudadanía en un tema tan serio. En el Paraguay la figura fue creada en la Constitución del 92, sin embargo hasta hoy no encontramos un solo Defensor del Pueblo que haya estado a la altura del modelo por el cual aboga nuestra Constitución Nacional. Y el caso de Godoy es realmente lamentable. El mérito que él mismo tiene es, se circunscribe exclusivamente a su carnet partidario. No hay otro mérito, porque inclusive la Defensoría del Pueblo bajó de categoría, y eso es lo que no entienden los tomadores de decisión. Nosotros no vivimos en una isla rodeada de tierra. Nosotros vivimos en un mundo globalizado en donde nuestra región y el mundo entero, para poder invertir en el Paraguay, para poder sacar una calificación de sus instituciones, está monitoreando, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Y de una categoría A nosotros bajamos a una categoría B. Y ni siquiera eso conmovió, y ni siquiera conmovió el hecho de que se hayan presentado personas brillantes, que yo creo que va a ser muy difícil recuperar la confianza, porque como todo ya está amañado, entonces nosotros le restamos credibilidad a los procesos de selección de este tipo de cargos. Qué lástima tener que, somos todos conscientes, ¿verdad?, que está casi todo amañado, todo es por intereses. Muchas veces yo he comentado, y lo hemos visto, y a veces te lo dicen, no, es que la bancada te dice, te llaman, tenés que votar. Una de las cosas que más me llamó la atención, por algunos temas en donde me había implicado en que intenté ayudar, es que me he dado cuenta que a veces, en diputados o senadores, hay proyectos que no se leen completos. Se leen así, inclusive el titular, algunas cosas, y algunos no saben ni lo que firman, Katia. Totalmente, porque hay un frenetismo legislativo y un populismo legislativo muy peligroso, en donde cada legislador actúa como un compartimento estanco, entonces nosotros por sesión estamos aprobando alrededor de 15 a 20 leyes, o modificándolas. Imagínate. No tiene sentido. No, imposible controlar todo. No tiene ningún sentido. Hay leyes que entran un miércoles y para el otro miércoles ya figuran en el orden del día y ya está cocinado el asunto. Una ley está hablando. Estamos hablando de una ley que impacta en la vida de 7 millones de paraguayos. Sin ningún tipo de técnica legislativa, cargado de errores ortográficos, sino esa articulación que diga, bueno, esto es necesario legislar. Nosotros lanzamos un libro que se llama Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay, porque justamente a mí me llamaba la atención que no había ningún manual para que el legislador pueda proponer algo y que se le pueda dar la verdadera importancia que requiere. Esto no es un tema baladí. Y por otro lado, las cámaras no actúan como una orquesta sinfónica. Entonces cada cámara actúa por su lado y nos olvidamos que realmente ese feedback que se da entre las cámaras debería ser no para ser una competencia de quien gana, o senadores o diputados, o perro o gatos, sino realmente para que las leyes que salgan del Congreso Nacional puedan solucionar los problemas de la gente. Según tengo entendido, según pude ver, según pude investigar, hay muchísimos, buenísimos proyectos que están encajonados. Así es. Porque a lo mejor los presentó el partido que menos opción tenía, o que menos votos podía conseguir, o que menos acuerdos. Entonces, la indignación que siente mucha gente es enorme, porque decir, ¿quién nos representa? ¿Qué buscan de verdad los parlamentarios? ¿Cuál es la lucha de verdad? ¿A quién le crees? Sí, yo te cuento que estoy terminando mi tesis, que justamente habla de la democracia constitucional y la crisis de representación en el Congreso. Y una de las formas de medir un poco la hipótesis que formulaba yo en esta investigación era el tema de, ¿se siente o no el ciudadano representado por su Congreso? Y las respuestas deberían servir para que tomemos apuntes. La encuesta trató de medir a los distintos partidos con representación parlamentaria y la ANR, casi el 90% de la gente contestó que no se siente representada por legisladores de la ANR. El PLRA está por los 80%, o sea que estamos hablando de un alto nivel de indignación ciudadana que ve que no se encuentra reflejado en la actuación del Congreso. Y si eso no nos interesa a los políticos, significa que realmente no entendemos para qué estamos. Dentro de estos salones que hemos hecho, ha venido a gente joven y me llamó la atención las diferentes respuestas en cierto sentido. Le dije, a ustedes los jóvenes, que tampoco debería generalizar porque a los jóvenes no les importa todo lo mismo, cada uno tiene, pero bueno, en general, ¿qué opinan de la política? ¿Les importa? Y algunos me dijeron, no, no, la mayoría no nos importa. Entonces, ¿a quiénes votan? ¿Quiénes son los que votan? ¿Cuál es la realidad? Este hashtag ANR nunca más, que según el Partido Colorado a ellos les vino de maravilla, está agradeciendo a la oposición por haberlo utilizado. De verdad, después de esta pandemia, los políticos entienden a las personas. Viste que hay tanta depresión, tanta ansiedad en las personas. Para mí cambió lo urgente de lo importante. ¿De verdad el político hoy por hoy conoce a los votantes? ¿Conoce a los que está del otro lado? ¿Saben lo que al joven le interesa de verdad? ¿Saben cómo atrapar al joven? ¿Saben qué es urgente? Que larga mi pregunta, cuántas veces he criticado para hacer preguntas tan largas. ¿Saben lo que es urgente y lo importante, Katia? ¿Vos de verdad crees eso? En realidad yo creo que no podemos generalizar. Yo entiendo que la falta de participación o el hecho de decir, no me importa la política, tiene un significado mucho más profundo. El no participar en la vida pública es un mensaje también que debería recoger la clase política. No debería subestimar esa ausencia o esa indiferencia que manifiestan los jóvenes principalmente. Significa que estamos haciendo mal los deberes, los políticos. Significan que nosotros no conectamos sociedad política con sociedad civil para intentar codificar lo que la gente nos está pidiendo que hagamos en función de gobierno. Entonces son situaciones que hay que ver. Hay una crisis muy grande también del Estado de Derecho, de la institucionalidad. Y el voto dejó de ser la herramienta para manifestar lo que verdaderamente quiere el ciudadano. Y se convirtió simplemente en un castigo para lo que no quiere. Entonces ese es el motivo por el cual hay mucha ausencia, digamos. Otro motivo que yo creo que hay mucha ausencia es el desconocimiento de la población de que cree que la política no le afecta en su vida. Exacto. Que la política no pertenece a su mundo y que en nada de lo que hace hay nada de política. Y no se dan cuenta que todo parte de que estamos en una sociedad que tiene que depender de leyes, de leyes de funcionamiento, urbanismo, que todas vienen derivadas de dónde. O de un gobierno municipal o de un gobierno central y que a lo mejor su día a día, que él cree que vive en su mundo, sí está afectado por la política. O a lo mejor él se está quejando de cosas que no entiende o que piensa que no tiene nada que ver con la política. A lo mejor hay mucho desconocimiento en eso. Sí, y ese también es un fracaso de los políticos y fundamentalmente de aquellos que creemos que somos una opción. Porque a los políticos tradicionales les conviene la ausencia, la indiferencia, la apatía, porque de esa manera ellos pueden manejar las estructuras. Somos los disruptores, esta nueva generación que nos sentimos diferentes, los que debemos explicar. Pero en cristiano sencillo, que aquel colectivo que tenés que esperar tres horas y que apeligra tu vida porque viene un motochorro, te asalta y por un celular te mata, son decisiones de políticas públicas. Esa seguridad que hoy está ausente la toman los políticos en la asignación de presupuesto, en la priorización, por ejemplo, de cómo vamos a abordar la política pública de seguridad. Y pasa lo mismo en salud. Cuando voy a un centro de salud y le llevo, desesperada, a mi madre, a mi padre o algún afecto enfermo, y lo primero que hace, el que me atiende es dar una receta y vaya a comprar, porque acá no hay nada, a pesar de que yo estoy pagando el seguro más caro que es el IPS, entonces me dan una lista y yo tengo que empeñar mi casa. Esas son decisiones políticas que se toman. Entonces la política afecta 365 días del año a nuestras vidas. Y cuanto más nos alejemos de ella, más dejamos la cancha libre a aquellos que toman decisiones y que están tomando decisiones exclusivamente para sus intereses personales. ¿Vos crees que la forma en que uno hace política a nivel personal, por ejemplo, vos cuando arrancaste antes de hacer política, luego, ahora estás un poquito más tranquila, arrancaste haciendo muchas acciones que han motivado, reacciones en cadena a nivel de redes sociales, vamos, que no pasabas desapercibida. Eso no te quitó o restó conocimiento o seriedad, ¿verdad? Sí, en realidad uno tiene que articular su posicionamiento político sobre la base de una estrategia. Algunos lo hacen con mucho dinero y otros lo hacemos de otras maneras, ¿verdad? Y esas otras maneras son justamente presentarnos de manera tal a que pueda llamar la atención nuestro mensaje. El punto está en encontrar ese justo punto medio. Que yo creo que con el tiempo también fui creciendo, fui entendiendo, fui viendo también que no todo puede ser una cachetada, porque tenemos que generar... O una zapatilla, ¿verdad? Porque tenemos que generar acuerdos y gracias a eso salieron, con la ayuda de la ciudadanía, de los medios de prensa. Por ejemplo, a pesar de ser minoría de la minoría, la eliminación del Parlasur. 24 mil millones de guaraníes que inicia el debate el Partido de Encuentro Nacional. Gracias a eso sale la auditoría de las binacionales, donde nos dijeron por 50 años que las binacionales eran inauditables, que no se podía entrar, que no se podía tocar el presupuesto sin pedirle permiso al Brasil. Nosotros conseguimos hoy, a través de una ley todavía imperfecta, todavía inaplicada, pero hoy está, legislativa y normativamente, sentada una posición de que Paraguay es soberano en cuanto al uso y a las decisiones que toma dentro de su cuota parte condomina en las binacionales. Entonces, son temas que uno va, digamos, midiendo y creo que el crecimiento es muy importante. Tampoco ya no tengo 17 años atrás, yo me podía subir, mira, era súper flexible, podía hacer muchísimas cosas más. Bueno, los años te van pasando la factura también y uno va modulando también su actuación en base a su edad. ¿Verdad? No es lo mismo una chiquilina que empezaba en política y hacía política gremial, posicionando los temas de la justicia, y me iba y no me dolía un hueso. Cuando me fui, recuerdo, y todo el mundo decía, esta está loca, a dormir en el jurado de un juiciamiento de magistrados para que González Dada no salga. De ahí, o de abajo, yo creo que de abajo, ¿qué querés que te diga? Pero me fui yo y até una piola, mi alma y yo, ¿verdad? O sea que estábamos ahí un grupo muy reducido de gente y dormí toda una noche y no pudo salir González Dada del jurado de un juiciamiento. O sea que a mí me... Hoy ya no lo haría. ¿Hoy ya no? Ya no lo haría, ya no lo haría. Bueno, haría otras cosas. Sí, otras cosas, pero ya no dormiría ahí en la calle así a pecho gentil, ¿verdad? Yo me cuestiono algunas cosas y lo hablo siempre que puedo, porque a veces uno ve un escrache hacia un diputado, un senador, un político determinado y cree que ese escrache es la tónica diaria de la vida de ese político de turno y luego no es así, no es así. Ay, a la senadora tanta, al senador tanto, no lo dejan vivir, es honesto, uno a otro. Mentira, luego tiene, saliendo de cierto grupo de escrache de lo que son las redes, tiene una vida normal. Sí, de publicada, de cortesanos, ¿verdad? Él tiene su propio, digamos, microclima que le dice todos los días de que es el más lindo del reino, ¿verdad? Esa es una realidad de lisonja permanente en la cual todos los políticos estamos, en nuestros respectivos microclimas. Entonces, el escrache está bien, pero si no va acompañado de una serie de mecanismos que sean capaces de impactar en esa decisión que la ciudadanía cuestiona, entonces no deja de ser una anécdota nomás. ¿Qué puede pasar un mal rato? Sí, desde luego, ¿verdad? Sí, hay algunos casos extremos donde han pasado malos ratos. Pero de ahí a que eso condicione tu vida, te puedo decir que por cada escrache hay 20 personas que te están diciendo por múltiples motivos y diferentes intereses de que lo que hiciste está bien, de que esa persona es injusta, que quede desubicado, ¿verdad? O sea que eso es lo que tiene que entender la gente, que al escrache tiene que acompañarle otro tipo de incidencia política ciudadana. Después de tu paso por Mina... Sí. ¿Qué pasa? ¿Decidiste cambiar? Sigo casada. Eso lo avisa la gente. Eso no cambió casada. ¿Decidiste cambiar algunas cosas de cara a la comunicación? En realidad, sí, ¿verdad? Porque es un poco difícil medir o amplificar lo que uno dice con una tonalidad y que después descontextualizado del centro, porque en realidad una conversación entre chicas estábamos... Yo estaba sentada con otras mujeres que, digamos, estaban dando un posicionamiento muy conservador, así casi de madre Teresa de Calcuta. Entonces yo agarré y dije, bueno, no, yo no puedo creer esto. Y salgo yo con una, digamos, cuestión así más bien simpática y sin tampoco tener muy en claro el concepto, ¿verdad? Que yo creo que eso fue también un aprendizaje, ¿verdad? Es como que me soló bien el tema y entonces lo dije. Y por supuesto que uno, si pretende ser una política seria, una ciudadana seria, uno va modificando también y articulando y midiendo. Y esas cosas son las que nos hacen notar el impacto que puede tener una palabra mal dicha, mal interpretada, sacada de contexto o no. O inclusive no, porque mucha gente me puede decir, yo vi y no, era captitado al contexto, ¿verdad? O sea que esa interpretación que se le pueda dar. Dijiste a lo mejor, dijiste una política seria y me viene a la cabeza hace poquito que pasó alguien que era Dios, patria y familia y resulta que le apareció otra familia. Efectivamente. Entonces, ¿qué es serio? Hay mucha hipocresía en el mundo político y yo creo que los que se embanderan de conceptos tan grandes, tan sólidos, su Dios es el dinero. Su patria es la patria contratista, la patria de licitaciones amañadas y su familia es simplemente una fachada. Esa fachada en la cual mantiene una determinada sobriedad de cara a la ciudadanía, pero que de puertas adentros realmente representa un verdadero escándalo. Hoy todavía la mujer es centro y epicentro de ese escándalo porque en muchas cuestiones todavía están comprometidas en la función pública mujeres que están, digamos, de acompañantes, por ser muy elegante en el término, de muchos políticos, ¿verdad? Y que viven una vida realmente que no se condice con lo que debería ser. ¿Vos sabés que una de las cosas que a mí me llama la atención cuando a veces escucho el quinto poder y te dice alguien, bueno, dejar de hablar de tanta corrupción, si sacan algo, sacan. Qué increíble, ¿verdad? Como algunos o algunas modifican o adaptan y dan como válida una corrupción tolerable. Hay una naturalización de situaciones y entre ellos está la corrupción porque quien más quien menos dentro de la sociedad paraguaya siente y eso es lo que hay que cambiar llenando de valores y contenido a la democracia de que si estuviese en una determinada situación haría lo mismo. Entonces, hay una reversión de valores que tenemos que trabajar profundamente en la sociedad paraguaya. Estos días estaba publicando yo y leyendo sobre la doble moral. Sí. Entonces estaba leyendo la doble moral política, la doble moral de la sociedad, la pública, y es increíble. Decía, vos, en un momento dado, me encantó un ensayo que leí, decía, le preguntaba a la población en qué puesto se ubica, ¿verdad? En el santo, en el que también puede tener una especie de corrupción en su vida o vivir al lado de la ley. Y va haciendo una serie de preguntas que yo creo que muchas veces en los comunes no se plantean o no analizan de su propia vida hasta dónde toleran ciertas cosas y por qué en ese caso al tolerar ciertas cosas hacen que vuelvan a votar a los mismos, por ejemplo, cuando en su día a día están criticando. Sí, totalmente. Eso también salta un poco en esta investigación que hago, cómo la gente vota y sigue votando a pesar del gran descontento que manifiesta tener y no sentirse representados cuando se le pregunta si por quién votaría, votaría siempre o más cercanamente por aquel que está dentro de su afiliación partidaria. También tenemos una fuerte pertenencia a que yo puedo escalar social o laboralmente únicamente si estoy cercana al poder político. Entonces, ese es el motivo por el cual yo creo que se justifica, se explica el hecho de que a pesar de criticar muchísimo a nuestros políticos los que somos disruptores terminamos fuera y se quedan siempre los mismos y se matan de la risa a nosotros. El otro día leí una en las redes porque me encanta hacer un paneo de todo una persona que tiene negocios acá y decía estaba llevando a mi hijo al colegio creo que eran dos niños de los dos niños que me encuentro que el resto están todos vacunados porque tienen enfermedades de base los niños. ¿Qué coincidencia? Dice que todos los niños tengan enfermedades de base y bueno, dice esos papás que normalmente critican la corrupción ¿cómo entienden eso entonces? Así mismo y en esa corrupción de inventar una enfermedad de base al hijo no solamente está esa familia está el médico también que le expidió un eventual certificado que constata una enfermedad inexistente. Entonces, ¿cómo sabes para quién tenés que gobernar? ¿Para quién querés? Y porque uno tiene que regirse nomás por sus principios, Luis y yo creo que el resto viene por añadidura en esos principios a veces le caerás mal a algunos otros a otros pero dentro de yo creo que la coherencia termina pagando y hay una avidez de querer cambiar pero todavía no hay ese esfuerzo que hay que hacer para dar ese salto cual y cuantitativo que necesita el Paraguay para su desarrollo. Paraguay es precioso Paraguay es un país en donde uno tira una semilla y crece un árbol tenemos naturaleza tenemos clima tenemos territorio tenemos baja densidad poblacional tenemos juventud bono demográfico tenemos absolutamente todas las condiciones para convertirnos en el ejemplo de toda América Latina y yo estoy segura que vamos a encontrar ese equilibrio pero se va a dar en una etapa de convergencia vamos a tener que convivir con las prácticas viejas en donde se implementen las nuevas y ahí es donde digamos el tono sube para ir a la apuesta segura y no a la apuesta que nos vaya tirando para abajo. Bueno, pasa por un cambio de la educación también. Pasa, pasa. Está para ahí, ¿verdad? Porque muchos aprenden de oído tocan de oído y más de 40 mil millones en el PGN 2022 se está recortando a educación para llevarlo a sueldos para llevarlo a bonificaciones es una vergüenza Stroner nos heredó un sistema educativo en quiebras solamente el 1% del presupuesto total se invertía en educación y hoy los que asumimos el desafío en esta transición tan larga no hemos entendido que el camino pasa por la educación El camino pasa por la educación es un país maravilloso con empresarios honestos que los hay y muchos que les cuesta tanto trabajar salir adelante en la cantidad de emprendedores nuevos Catia increíble esta pandemia trajo una cantidad de luchadores emprendedores y dependemos mucho de lo que hagan ustedes en el Congreso en el Senado de verdad ojalá ojalá nos protejan y nosotros dependemos mucho de lo que hagan los ciudadanos en las urnas así es que yo creo que todos nos necesitamos y tenemos que crear esa gran esperanza que apultale un 2023 mejor yo pensé que íbamos a tener un pequeño de margen para las elecciones y estamos terminando una y seguimos la otra bueno ahora seguimos contigo Catia dame un momento que vamos a hablar bueno damos la bienvenida a José Antonio que tal José Antonio Morales como estas buenas noches hola Catia buenas noches como estas ahí estaba escuchando detrás de cámaras claro espiando todo lo que decías nosotros seguíamos debatiendo acá lo que es políticamente correcto lo que no es pero bueno hay de todo un poco en la viña del señor hay de todo un poco interesante el tema de la política los avances hoy por ejemplo asumieron en la muni verdad si en la municipalidad de los 24 concejales y nuevamente bueno el intendente reelecto también a pesar de los escandalosos ellos finalmente está consumada su su proclamación el día de hoy y bueno 24 concejales y concejalas que realmente esperemos que entiendan que la dinámica del legislativo municipal es justamente fungir de equilibrio y realizar el control que los ciudadanos asuncenos sientan que sus representantes están controlando el uso de ese dinero porque nuevamente vamos a lo mismo verá el hecho de hiperlegislar y hacer no más ordenanzas no tiene ningún sentido en ningún órgano de representación colectiva acá la tarea más importante del senador del diputado del concejal municipal y departamental es la tarea contralora no legisladora porque nadie inventa la pólvora y estamos hiperlegislados entonces que es lo que tenemos que hacer controlar como se usa el dinero y si se cumplen o no las leyes para revisarlas hacer ese control expós le dice la doctrina ¿cómo está viviendo esto que salió todos estos días de las gobernaciones las facturas ¿cómo vivís eso? y realmente con expectativa de que el ministerio público articule investigaciones aleccionadoras porque es importante señalar de que estas conductas corruptas en las administraciones públicas se repiten por el alto nivel de impunidad o porque la justicia llega de manera tardía esa sanción que se aplica le toca dos días antes de morir no pisó un día la cárcel ¿verdad? entonces esa es la realidad entonces tenemos que buscar la manera perdón el humor negro pero es la realidad ay me dejaste perdón me detente sin embargo hay cosas en el ámbito judicial que van muy rápido y hacen muy rápido y otras que van súper lento y eso es lo curioso cuando constatas y dices ¿por qué estos procesos van tan rápidos investigas? ¿por qué estos otros van tan lento? acá hay dos cosas que yo siempre digo y soy muy pesado primero que en la justicia hay demasiadas leyes ya en Paraguay solamente falta que se apliquen muchas de ellas y otra que en la justicia la ley es igual para todos pero no ante los ojos de quienes la aplican efectivamente hay una frase muy elocuente que dice que la justicia en los países de frágil institucionalidad únicamente muerde al descalzo como las víboras entonces tenemos un desafío pendiente que es trabajar en dos patas puede funcionar medio enclencle tu poder legislativo tu poder ejecutivo pero cuando tu justicia funciona mal todo el resto cae porque si no hay si hay realmente una sanción aquellas conductas reprochables podemos decir que eso si va a tener un efecto moralizador en los otros poderes del estado entonces es el desafío esa justicia que mira selectivamente esa justicia que atiende determinados casos por encima del otro esa justicia que no tiene una política pública en materia de corrupción de violencia de niñez de un montón de temas porque no solamente es la corrupción la justicia se ocupa de todos los bienes que después de la vida son los más importantes para el ser humano vos sabes que me impactó la semana pasada cuando estuvo la diputada Celeste Amarilla que hablaba de la narcopolítica que la tenía muy cerca si ella si ella recerca luego siéntalo ahí al lado suele dormir mucho su su narcopolítica cercana si porque en serio tiene un problema de sueño prematuro que difícil que difícil es moverte en un entorno así es complicado es complicado pero también desafiante uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío yo creo que la potencialidad que tienen los jóvenes que deben involucrarse en política es tremenda porque con muy poco esfuerzo se gana al que hacen los políticos tradicionales estaba viendo unas declaraciones esta mañana de la senadora Lilian Sabaniego donde le mandaba un mensaje a don Horacio Cartes donde le decía estás haciendo todo para que no salga Víctor Ríos todo ¿cómo se vive desde la oposición las peleas de la... y en un país en donde la agenda pública mediática y donde el partido colorado se confunde con el estado es muy difícil porque ellos asumen y se mimetizan no entienden que son un partido y que deben gobernar para todo sino que directamente ellos se transmutan dentro de lo que son las estructuras estatales y por supuesto que cada vez que hay alguna interna dentro del partido colorado eso le resfría a la democracia ¿verdad? o sea que hay un impacto que se acusa y el tema digamos de la interna entre Honor y Añeteté es bastante duro es bastante duro estoy intentando escuchar a mi compañero por acá porque te escucho más fuerte a vos que a todo el mundo estás acá en mi cabeza encima yo hablo fuerte yo no entiendo por ejemplo que hay un micrófono acá pero yo soy así te escucho a vos por todos lados yo soy así probablemente ya no cambie hablo muy fuerte yo no soy muy expresiva está bien lo que pasa que quería conectarme con mi compañero y te escuchaba a vos por acá más fuerte y no le escuchaba a mi compañero son cosas que cuento porque hay que yo soy directo yo viste que no no tengo filtro vamos a entrar en algunas cosas vamos a ir navegando en algunas cosas pero entramos en otros temas que no sé si te acordás o viste el programa que hay una serie de preguntas que te hacemos ya para descontracturar no hay ninguna que ponga yo creo que tenemos que cambiar algunas preguntas y poneros algunas preguntas un poquito más complicadas comprometidas vale antes de pasar a las preguntas ahora vamos a pasar a las preguntas vos tuviste pusiste la denuncia contra los medios de Horacio Cártez puse en realidad una nota presentada a la Fiscalía General del Estado no es propiamente una denuncia sino que es la advertencia de una línea editorial peligrosa que ejerce un grado de violencia que ha repercutido en el mundo de una manera muy negativa hay diputadas en el Reino Unido por ejemplo que fueron asesinadas por culpa justamente de líneas editoriales falsas que se instalan en redes sociales entonces me parece peligroso el hecho nosotros podemos ser criticados esa es la regla de juego democrática en donde un legislador y funcionario público puede ser criticado pero de ahí a ser tratado de una manera violenta que genere odio en el otro para que mañana una persona que no tiene seguridad yo no tengo seguridad yo manejo mi auto vivimos muchos atentados y asesinatos efectivamente entonces puede ser responsabilidad y esa advertencia lo hacemos escuchaste las declaraciones de él en los mítines en estos días está haciendo un seguimiento si Dios es el Mesías es el que se presenta como salvador el proyecto totalitario y hegemónico de Cártez es peligroso atenta directamente contra la médula y los principios democráticos y republicanos y esta es una advertencia que le hacemos no solamente a la ciudadanía sino por sobre todas las cosas aquellos que hoy tienen algo que perder cuando se enfrentan a una persona de estas características pero ella sentenció viste si yo no digo lo contrario que opinas de eso y en realidad es el totalitario es el que siente que es un patrón es el que siente que es dueño de algo y la política y la res pública por eso se llama res pública res pública claro cosa pública res pública entonces él lo está entendiendo que esta no es res privada no es cosa privada que él puede usar como lo puede hacer con sus empresas ni siquiera tan válidamente como lo hace una persona que digamos tiene este nivel digamos de hegemonía a peligra y tambalea todo el sistema y nosotros estamos haciendo esa advertencia ojo se está comprando todo lo que puede y competir contra una persona que tiene métodos que no que distorsionan el mercado voy a ser muy elegante hoy porque tengo que honrar este salón voy a ser muy elegante y muy fina con determinadas digamos índices que distorsionan el mercado les va a pasar la factura señoras y señores a estaciones de servicio le está pasando la factura a supermercados le va a pasar la factura a todos porque él actúa con condimentos que distorsionan el mercado entonces ojo con eso acá hay mucho más que se tiene que dar lectura y no simplemente como hoy están planteando los políticos de una manera tan epidérmica tan virulenta tan patria y mafia sino que acá realmente hacer un análisis de lo que corresponde y lo que corresponde decir es que los prometos totalitarios hegemónicos y que se financian con dinero que muchas veces no sabemos o si sabemos hay una miopía muy grande entonces hacen que la competencia no sea leal viste que publicaste una foto luego dijiste que no luego que sí con la foto así con la ¿qué pasó en esa foto? ¿te arrepentiste de lo que habías publicado o no? no, no yo en realidad creo que tenemos que ir más allá de que una imagen puede valer mucho para generar debate e interés en la ciudadanía si nosotros hablamos del 2023 eso no se limita a una imagen no es simplemente agarrar la bandera y plantarla en un palacio que necesita la tricolor sino que construir un proyecto donde toda la oposición filtrando y separando la cizaña del trigo porque ese trabajo hay que hacer aunque duela hay que hacer porque hay muchos digamos referentes de la oposición que en realidad son más colorados que los colorados votan con los colorados actúan con los colorados pactan con los colorados tienen licitaciones con los colorados entonces hay que separarlos a ellos aunque tarde más tiempo pero convenir sobre ejes programáticos y sobre ejes políticos que los que queremos para el Paraguay bueno a ver un momento ponete la mano en el corazón ok para que no mostrame que no me bajas ahí está tu corazón no sé yo tengo problemas con la izquierda y la derecha yo eso te quería preguntar izquierda, derecha bueno orientación política centro te ves como presidenta o no si la ciudadanía entiende que yo puedo ser una opción válida que realmente solucione un momento crítico por supuesto que yo voy a estar pero eso no depende de mi voluntad yo no estoy para satisfacer proyectos personales sino para construir y para solucionarle los problemas a la gente pero yo no te pregunté eso te pregunté si vos te ves como presidenta porque viste que esto sí o no entonces y ese es el problema de ustedes los comunicadores pero yo sí me veo como presidenta ¿por qué no? y bueno ahí está muchas mujeres muchas lideresas mucha gente en la región y por qué no una mujer presidenta en Paraguay debería si eso no significa verdad porque repito se tienen que dar una serie de elementos pero si uno se visualiza en un futuro si uno aspira y es un político de carrera serio y comprometido el que no se ve como presidente quiere decir que algo está fallando bueno a ver mira llegó el 23 ¿de? el año 23 ok salen la tira bocas de una Katia González presidenta presidenta ¿por dónde arrancas? fuiste elegida asumís bueno nosotros tenemos cartas amarito y la soledad del estado burocrático que plantea temas de salud educación seguridad infraestructura y reformulación del poder municipal porque ese primer contacto que tiene la ciudadanía es con el gobierno descentralizado los gobiernos exitosos pasan por la descentralización por los recursos que llegan a la gente y que hoy en el Paraguay están centralizados con un nivel de corrupción e ineficiencia que ya no vamos a contar porque lo sabemos todos salud sistema único de salud basado en el modelo uruguayo separando lo previsional de los sanitarios hoy no podemos seguir el ministerio de salud no puede ser órgano contralor y rector al mismo tiempo órgano prestador de servicio y al mismo tiempo ejerciendo la rectoría tiene que terminar eso no puede haber consejo local de salud ministerio de salud y un montón de instituciones divorciadas el IPS en donde en el ministerio de salud se compra el tapabocas viste así salgo yo mi utilería se compra el tapabocas a 15 mil y en la municipalidad se compra a 7 mil entonces somos muy ineficaces ese modelo existe ese modelo no es justópico y después puedo seguir no 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 otro día te invitamos y seguimos tenemos algo claro que hacer porque realmente estamos estudiando esto hace mucho tiempo y aparte es un tema apasionante es apasionante así que vamos a tener que invitarte más menudo bueno vamos a hacer lo siguiente José Antonio porque la verdad que me apasionó ya no va a elegir ella el número elegí vos tres preguntas por favor que no hables no hables de poli amor y todas esas cosas voy a ser así como muy a ver elegí vos tres preguntas esta mira Katia esta pregunta además me gusta mucho si pudieras elegir una época a quien te hubiese gustado conocer en esa época quien elige una época y un personaje y un personaje que te hubiera gustado conocer saber de su vida estar ahí con él con ella a su lado ver suponete que viajas en el tiempo no sé a Chulchil no sé elegí vos me pregunto mira a muchos personajes de la historia me hubiese pero si me preguntaba si a quien me gustaría haber conocido a Jesús no sé uno de los mayores políticos y líderes de de la de la humanidad que lindo hubiese sido compartir con él y ayudarle un poco a veces a ser disruptor ¿verdad? a tirar las cosas que había que tirar en su tiempo pero claro que me gustaría conocerlo a él vamos más rápido vamos otra pregunta preguntarle la cuenta te pregunto te pregunto así sin mirar si pudieras elegir una cuenta corriente una cuenta bancaria de quien te gustaría que fuera de quien te gustaría tener esa cuenta para vos elegí otra puede ser de Paraguay puede ser no para mí el dinero ocupa el lugar que tiene que ocupar no me gustaría una billetera tan abultada que permita desviar las preocupaciones sustanciales de la vida y dedicarse simplemente a administrarla entonces no 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 me atrae ni me seduce pero por un minuto y eso te puede decir mi placar y las fotos que yo no tengo ni mucha ropa ni mucha no viste que el otro día no sé si leíste donde le propusieron a Besos creo que si donaba seis mil millones de dólares acababa el hambre en el mundo otra pregunta esta que también me gusta mucho Katia que secreto de alguien te gustaría saber si pudieras elegir vamos a dejarlo aquí dentro de Paraguay dentro de Paraguay y vamos a decir de quien me gustaría saber eso que sé que sabes que sé que nunca vas a contar de la iglesia me gustaría saber algunos secretos de la iglesia secretos me gustaría económicos espirituales no básicamente los aquellos que anclan y que se relacionan con la política secretos que interesante que fuerte lo que uno puede descubrir todas novelas se quedan chicas bueno Katia yo te agradezco muchísimo que nos hayas visitado ahora te voy a pedir un favor vas a mirar aquella cámara y tenés 30-40 segundos para decirle a la audiencia lo que quieras fundamentalmente a los jóvenes de este país Paraguay es un mundo de oportunidades y necesitamos revitalizar nuestra democracia con esperanza te invito a construir un 2023 en donde exista mayor participación y mayor involucramiento y que esa sinergia que haga despegar al Paraguay se pueda dar de la mano de gente más comprometida que mire juntos ese destino común que nos merecemos gracias diputada gracias Katia González gracias por estar con nosotros gracias que intensa que intensa es la política siempre y Katia nuestras dos últimas invitadas son súper intensas bienvenido Alfoncito y la semana que viene también va a estar muy interesante mejor no adelantemos tan siquiera la semana que viene Alfonso vos no escuches tampoco hoy nos vas a contar vos la historia de Nico ¿verdad? sí de Nico genial Nico Nicoleto ¿quién es Nico? Nico le bautizamos Nico al gatito porque Nico es blanco como San Nicolás entonces este pobrecito estaba en una calle cerca de la iglesia de San Vicente en la vereda estaba yo creo que estaba muriendo ya estaba lleno de bichitos tenía hormigas que yo creo le estaban bueno fue muy desagradable verle ¿no? pero vi que todavía respiraba y yo soy muy cabezón y entonces agarré a Nico le llevé a una veterinaria que está cerca gracias a a la veterinaria y al trabajo también de una doctora que le hacía a ver Nico con los otros ahí ¿eh? perdón Nico con los otros animalitos ah es que no no veo desde aquí sin las lentes Nico ahí con el resto de los perretes bueno pues él tuvo un proceso bastante largo de darle pastillas a diario ¿para qué las pastillas? porque tenía un el corazón tenía una comunicación en como una especie de soplo ¿y cuánto tiempo de vida le dieron? nada no sé dos meses le daban tiempo de vida ¿y ahora cuánto tiene? y no sé lo que tiene pero es un es así enorme ¿cuánto tiempo tiene? dos años tres años enorme enorme está precioso es un golfo porque es muy golfo un golfo que es en español ah no sé en español sé lo que es pues digo traducido acá por eso que muy listo por cierto estuvo tu reina ¿qué? estuvo tu reina mi pobre reina con su chaleco rojo de la cooperación española bueno Nico no me llamó le dije que me llamara Leticia no te llamó Leticia bueno la cuestión es lo que que está bien José entonces ¿verdad? está perfecto ayer le vacunamos y creo que mordió a alguien ya saben que vacunar a un gato es muy complicado ¿no? le arreó un bocadito a alguien pero ya está vacunado y está bien está sano está bien del corazón ya digo se le trató por un especialista del corazón para animales para mascotas y en la y en la veterinaria que está ahí cerca de la iglesia de San Vicente la verdad es que le salvaron la vida es increíble lo que pueden cambiar los animalitos con un poco de amor un poquito de esfuerzo de estar casi casi muerto estaba ahora que es un un ejemplar precioso genial gracias gracias de verdad aparte yo estoy contento porque también acá hay una red de animaleros en NPI que también se han llevado unos cuantos gatitos que han adoptado acá así que felices también de estar acá y que apoyen todo lo que es la adopción así que gracias bueno pasamos de temas pasamos de temas ¿tenés preparado algunos temas? ahí contanos algo yo tenía tenemos turismo hacemos un poquito de turismo porque me gustó cuando ustedes dijeron en el Paraguay como es la biodiversidad que tiene tiras una una plantita crece rápido una semilla una semilla vamos a irnos hasta un sitio que me voy a anotar porque tengo que visitar se llama la estación en los tres gigantes que está ubicado a 40 kilómetros del centro de Bahía Negra sobre el río Negro es un centro de investigación y de observación que me ha fascinado en pleno Pantanal comprende unas 15.000 hectáreas está ahí justito en la frontera con Bolivia y está administrado por una asociación que se llama GUIDA de Acada de Paraguay solo se puede acceder en lancha tiene unas habitaciones con un número limitado de personas que pueden acceder yo les aconsejo que consulten turismo interno siempre turismo interno porque en Paraguay hay tantas cosas que ver les aconsejo que consulten porque con todos los protocolos que se tienen todavía en pandemia pues hay que ver la disponibilidad que hay las noches que pueden estar pero merece la pena estar ahí unos días rodeados de vegetación de animales de fauna estarán viendo la cantidad de animalitos que pueden visitar en los tres gigantes bueno gracias gracias sería bueno que cada semana nos traigas algún sitio maravilloso son mis sitios para ir que lo tengo como check mi sitio por visitar bueno ahora sitios para ir ahora lo que hacemos nosotros nos vamos un pequeño corte ahora volvemos realmente me ha encantado lo que trajiste José no tenía ni idea que existía así que maravilloso gracias por compartir quiero agradecer a Complot que me viste maravillosamente bien siempre así que gracias 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 también a todo el equipo que siempre nos cuida muy bien acá en el canal y a la audiencia que nos sigue cada jueves gracias José gracias gracias a ustedes gracias Alfonsito gracias audiencia nos vemos el jueves que viene a las 21 horas oi que pasa